Pero fíjense, para empezar a responder, planteamientos concretos que se han hablado. Algunos los respondimos por escrito, ya en la lista de cuestiones, otros han surgido, por supuesto, de los informes posteriores que ha recibido este honorable comité. Primero, el tema de las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y su relación con los supuestos de incitación. Lo respondimos bastante claro, pero permítame repetirlo. Nuestra ley y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos están en absoluta y completa armonía. A nosotros nos llamaba la atención que en las preguntas del comité hacían alusión al artículo 19 y al artículo 21. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no hablan del 20? Porque en la ley los artículos van coordenados, ¿verdad?, de acuerdo a unas temáticas. Y es importante que hablemos también del artículo 20, porque tiene una importancia capital, fundamental para entender la situación venezolana. Sin embargo, si nos referimos al artículo 19, los supuestos de incitación están muy claros. No discriminación, odio nacional y violencia. El artículo 19 establece las restricciones y casi en esos mismos términos está recogida en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Hemos recogido el espíritu del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y lo hemos plasmado en una ley. Porque reconocemos el principio universal de que los medios de comunicación no pueden ser utilizados para promover el odio, para dividir a los ciudadanos, para engañarlos, no pueden ser utilizados. Ahora, eso en resguardo del derecho fundamental a la libertad de expresión, que lo reconocemos como un derecho esencial, universal, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Que incluye, por cierto, a los que también son funcionarios públicos, porque no dejan de tener derechos a la libertad de expresión por el hecho de ser funcionarios públicos. Esa es parte de la distorsión que se ha creado con el debate en Venezuela. Parece que algunos tienen derecho a la libertad de expresión y otros no tanto. Y entonces cuando unos dicen una cosa es libertad de expresión. Y cuando alguien critica esa opinión es acoso o es persecución. Una cosa, una distorsión absoluta. Porque el derecho existe o no existe. Por supuesto que quien ocupa un cargo público está sujeto a unas restricciones también de ley. Y es entendible que una declaración de un alto funcionario genere algún tipo de inquietud. Pero a los hechos me remito. Vuelvo con el tema de las concesiones. En 15 años, perdón, corrijo, en 11 años la ley de responsabilidad social en radio y televisión va a cumplir en septiembre próximo 11 años de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Se ha hablado y se ha satanizado esta ley. Se dice que persigue honorables miembros del comité. En 11 años, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha abierto 26 procedimientos de investigación. 26 procedimientos en 11 años. Para 876 concesiones de radio, 172 concesiones de radio en AM y 117 concesiones o emisoras o canales de televisión abierta. 26 procedimientos. Esos 26 procedimientos han afectado solamente a 16 operadores de servicios de radio y televisión. Ese porque a algunos se le ha abierto más de uno. Es verdad. Pero realmente el universo afectado de operadores de servicios de televisión por los procedimientos administrativos son solo 16. Los procesos de cambio remueven estructuras políticas, económicas y culturales. Y también remueven prejuicios nacionales e internacionales contra los países que inician procesos de transformación. Y me sumo a esa advertencia que él nos hacía. Nosotros tenemos que estar claros que lo que estamos haciendo en Venezuela, que es una transformación profunda en nuestra sociedad, va a remover. Y tenemos que hacerlo cumpliendo el ordenamiento internacional porque así nos hemos comprometido y cumpliendo nuestras leyes. Pero les decía, volviendo al caso de Globovisión, que aquí se ha aludido, vamos a hacer. La supuesta vaguedad de la incitación al odio. No pudo probar por qué en las grabaciones y en las monitorizaciones, y por eso es importante también a veces hacer monitorizaciones sobre los medios, porque hay que dejar constancia jurídica. Para hacer un procedimiento no puede ser de palabra. No puede ser por la voluntad de un funcionario. Tiene que haber un soporte en la emisión del mensaje que permite hacer la investigación. Se demostró que el referido operador, valiéndose de técnicas audiovisuales y sonoras, como la inserción sobre noticias en vivo y diferidas, de efectos de sonido editados, percusiones por armas de fuego y explosiones. Ese hecho fue considerado gravísimo y no pudo ser, en el proceso del derecho a la defensa, el debido proceso, ser descartado, ni demostrado en contrario, por el operador. Por eso se impuso una multa, porque esos hechos estaban ocurriendo en una cárcel venezolana, efectivamente había una situación de tensión, de violencia, involucraba a los familiares, y cuando el canal transmitió alguna de esas imágenes, usó esos efectos de sonido, y eso se consideró un hecho grave y fue sancionado por eso. Incitación a la zozobra, a la incertidumbre, a la tensión social. Incitación al odio, porque se hace creer a quien escucha, es como una película, ¿no?, que lleva efectos de sonido y se ganan Oscar por eso, se ganan premios internacionales. El sonido tiene un impacto fundamental sobre la percepción de un mensaje audiovisual, y eso está demostrado en las investigaciones de comunicación. Y esa es la razón por la cual ese canal, el único procedimiento que ha terminado en una multa en 11 años. Ahora, ¿en qué terminaron los otros procedimientos? ¿Ustedes saben qué? Otras cosas que establece la ley. Sesión de espacios para mensajes de servicio público. Es decir, si cometiste una infracción y se valora como una infracción menor, entonces la infracción puede ser, aunque esté demostrada, bueno, entonces cédeme un espacio para difundir mensajes que puedan equilibrar el mensaje infractor. En correcciones, en rectificaciones, también se le pide a los medios rectifique, y se reconoce el derecho a rectificación. Hace una semana teníamos un ejemplo. Por ejemplo, fueron difundidas imágenes del mapa de Venezuela sin una parte importante que reconoce nuestra constitución como territorio, que es el territorio de Sequivo. Imagínense que apareciera el mapa de Suiza sin Zurich. O de otra parte, a lo mejor este no es el mejor ejemplo, porque es un territorio que está en disputa, está en discusión, pero nuestra constitución en el artículo 10 lo reconoce como propio hasta que el litigio internacional sea resuelto. Entonces, ese mensaje fue emitido, hicimos las alertas, llamamos al anunciante, porque se trata de un mensaje de publicidad, llamamos a las agencias de publicidad, llamamos a los canales y en una mesa de diálogo. Se reconoce la falta, se resolvió el problema, porque el espíritu de la ley de responsabilidad social en la radio de televisión es la corrección, es la asunción de la responsabilidad ulterior. Y así se han resuelto buena parte de los problemas con los medios. En Venezuela no se censura, en Venezuela no se cierran medios estimados y honorables miembros de este comité. No hay evidencia, no hay pruebas de que los medios hayan sido cerrados por decisiones administrativas. Las tuvieran ustedes ya aquí, porque por cierto esas decisiones se publican, hay que publicarlas. Entonces las tuvieran ustedes aquí y me las sacaría en este momento y nos dirían, es mentira lo que usted está diciendo. Pero la verdad es que yo cometo un error, sí hubo cierre de medios en 15 años. Se cerraron dos canales de televisión. El canal público venezolana de televisión y el canal comunitario de un barrio de Caracas, Katia TV, fueron cerrados el 12 de abril, fueron asaltados por bandas policiales que se habían sumado al golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez y cerraron dos medios de comunicación. Los únicos dos medios de comunicación que han sido cerrados en Venezuela. Y alguien me dirá, pero señor director, recuerda el caso de Radio Caracas Televisión, quien dejó de operar, uno de los principales canales de la historia de la televisión venezolana y dejó de operar en el año 2007. Entonces, permítame también decirle que el cese de operaciones de Radio Caracas Televisión se trató de un proceso de vencimiento, en los términos jurídicos de la ley, se llama extinción de la concesión y no renovación. El Estado valoró con la capacidad que tiene y con la potestad que le da la ley, la renovación o no de las concesiones y decidió, en ese caso, no renovarla. La empresa 1BC propietaria de la empresa que operaba sobre esa concesión la había explotado durante 60 años. La operación de una concesión no otorga ningún derecho subjetivo de propiedad. Las concesiones en Venezuela no pueden ser traspasadas de padres a hijos, ni de madres a hijos, ni de madres a hijas, para usar el género. No pueden ser vendidas, no pueden ser alquiladas, no pueden ser cedidas, no pueden ser. Las concesiones son únicas e indivisibles y están sujetos a la autoridad del Estado y a la regulación del Estado. Entonces, no hay ningún canal cerrado, ni siquiera en la radio, ni siquiera en radio ha habido canales cerrados. Ha habido algunos casos, muy pocos, por cierto, muy pocos, que ha operado el mismo sistema. Extinción de la concesión y no renovación. Y en gran parte, ese problema lo heredamos y lo hemos venido resolviendo, que era la ausencia de legislación antes del año 2000 y una cantidad de permisos distintos que existían. Permisos por un año, permisos por 20 años, permisos por 25 años, permisos de una autoridad, permisos de otra autoridad. Ese desorden, la ley orgánica de telecomunicaciones, ha venido a empezar a resolver un problema estructural de muchos años. Y lo ha hecho sin cerrar medios de comunicación, porque nuestro objetivo principal es la defensa de la libertad de expresión. Esa ha sido la voluntad. En Venezuela nunca antes hubo tanta libertad de expresión, nunca se habló con tanta libertad en los medios de comunicación, al punto de que se ha llamado en algunos medios, en algunos programas, al asesinato del presidente de la República. Se hizo con el comandante Chávez en este medio Globovisión, que entre otras razones tiene otro procedimiento por ese llamado. De un moderador de un programa de televisión que dijo que Chávez iba a terminar como Mussolini. Entonces, esta ley, que podrá ser criticada y podrá tener fallas, una revolución, un proceso de transformación, no se hace en abstracto, ni es perfecto. Nosotros admitimos que la ley puede y debe ser discutida. Una ley de comunicación tiene que ser discutida, porque la comunicación es un proceso en transformación permanente. Y aparecen nuevos procesos. Y quizás lo que valió para una época, diez años después, hay que reformarla y hay que revisarla. Y la revolución bolivariana y el gobierno y el Estado venezolano nunca se ha negado a eso. Pero es importante que este comité tenga la otra parte de la historia. Que no se quede solamente con los titulares, que no se quede solamente con las versiones de prensa que vienen filtradas a través de agencias de noticias, que vienen sesgadas, que ocultan información, que distorsionan información. Yo recuerdo en el año 2007, honorable señor Channing, una declaración que hicimos pública del dueño de la empresa 1BC. Él decía, yo a mis hijos no los dejo ver ese canal. O sea, el canal que él dirigía, él no dejaba que sus hijos lo vieran. Porque no consideraba que era una información, que era un canal muy edificante. Sin embargo, cuando se ha criticado eso, entonces se dice que hay un Estado moralista que quiere cerrar los medios de comunicación. ¡Gracias! ¡Gracias!